Creo que no, entonces bueno, miren, eso es lo importante, dar a conocer la estrategia que el gobierno del estado, que el gobernador Diego Sinoé siempre nos ha establecido como compromiso, como instrucción, de estar cercanos a la gente, de ayudar a la gente, de resolver problemas. Y este programa tiene seis objetivos, el tercero de esos objetivos habla de mejores espacios para vivir. Aquí es donde incide esta estrategia de tu colonia color. Y hoy aquí en Celaya arrancamos y quiero agradecer a la Fundación Corazón Urbano, quien ha sido un aliado importantísimo para el gobierno del estado, porque vamos a pintar un millón ciento cincuenta y un mil metros cuadrados hasta este momento en todo el estado. En los cuarenta y seis municipios, por fortuna y con gran agrado les puedo decir, los cuarenta y seis municipios del estado se sumaron, estamos haciendo el evento aquí en Celaya, pero esto es un programa que está alcanzando a todo el estado para beneficiar a todos los guanajuatenses por esto. Y lo que queremos es generar una mejor imagen urbana para convivir mejor, para tener una mejor relación entre la gente. Donde estemos tenemos que tener los espacios más agradables y eso nos invita a vivir mejor. Y este evento, con la participación de Corazón Urbano, es la participación de asociaciones civiles que quieren ayudar. Y aquí se materializa nuestra frase, queremos más gente ayudando a la gente. Porque entre más participemos, cada uno de nosotros, con lo que podamos, con lo que sepamos, vamos a generar una mejor sociedad. Ese es nuestro objetivo en la Secretaría de Desarrollo Social, hacer una sociedad más clara, más transparente, más de confianza, donde todos nos ayudemos y seamos y vivamos mejor. Queremos que todos vivamos mejor y no tengo duda que con este programa vamos a hacer de Celaya un mejor lugar para vivir y por supuesto, la grandeza de Guanajuato, porque ustedes, todos ustedes saben que Guanajuato es la grandeza de México. Muy buenas tardes y enhorabuena para todos ustedes. Y enhorabuena para todos ustedes.